Yo aquí mencionar, es que cuando Cody Rose y Jey Uso se iban saliendo del ring la música de Roman Reigns sonó y Jimmy Uso salió con Solo Sokoa y se vieron la cara, Solo Sokoa y Jimmy Uso con Jey Uso y Cody Rose así que mi amigo Juan Camilo Jey Dakar Jill, wow, que mujerón brother, Jey Dakar Jill que una diva, una diva ah, un mujer un mujer no, un mujerazo ya tú sabes, un mujerazo no, un mujerón suena mejor un mujerón o sea que Agustin Teorías ya se le acabaron las teorías, tú sabes desafortunadamente sí y después señores, llegó Roman Reigns y confrontó a Cody Rose en este momento en SmackDown todo se puso de pausa aquí el tiempo aquí el tiempo se frizó cuando Roman Reigns salió para confrontar a Cody Rose después que Cody Rose y Jey Uso le ganaron a Austin Theory a Grayson Waller yo dije what de verdad like really esto es en serio interesante donde ellos tuvieron ese pequeño careo y tú sabes la cosa se puso buena entre ellos dos por supuesto esto no duró esto duró fue un par de minutos y no pasó nada Roman Reigns dijo Roman Reigns dijo lo siguiente Roman Reigns también apareció el manager también apareció el gerente manager de SmackDown donde Roman Reigns le dijo a Cody Rose este es mi show no hay nada que puedes hacer para evitarlo oye oye las palabras que usa Roman Reigns este es mi show y es un momento muy especial porque muchas personas querían querían ver este momento hace tiempo come on hace hace tiempo no son mucha gente que quería ver hace tiempo este momento de Cody Rose y Roman Reigns en un careo one-on-one o he he left already se quiere comentar amigo gabriel tenía que ponerle I left your key right there your actual key right there se quiere comentar gabriel tenía que ponerle J-Uso de frente al bulto tribal ay 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 total señores ahora no señores yo no sé yo no sé si en verdad en verdad nos van a dar esta historia la van a terminar o solamente no 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 nos dieron una probadita y nos sacaron el bolón de la boca tú me entiendes nos sacaron el dulce de la boca solamente nos dieron a probar un poquito del dulce y dijeron no nope eso no va a pasar saludos para todos en el chat señores que suscríbete y de tu like saludos para todos señores vamos a hablar del main event de la noche señores solo siokoat y alien night main event time de la noche donde el campo donde todo el mundo quería ver que va a pasar entre alien night solo siokoat roman reigns jimmy uso mucha gente ha estado hablando muchas conversaciones como dice amigo esteban en el chat se viene roman reigns versus alien en crown jule ojalá ojalá creo que deberían de darnos deberían deberían de darnos creo que sería muy entretenido sería muy entretenido pero vamos a esperar no 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 nos pongamos deprisa yo conociendo al WWE nos van a tirar una curva y puede ser que no nos den eso pero no estaría mal ok señores al final de este combate al final de este combate apareció jimmy uso un combate que estuvo muy bueno pero apareció jimmy uso ante el combate y después jonsina apareció y evitó que jimmy uso atacar a LA Knight jonsina salvó a LA Knight y después de ahí después de ahí en este momento LA Knight logra llevarse la victoria repito fue un combate muy bueno te estoy dando los resultados súper rápido lo que pasó a LA Knight se llevó la victoria logró dominar a solo Sokoa y jimmy uso no logró su objetivo que era atacar a LA Knight gracias gracias que jonsina salió para evitarlo so pero cuando LA Knight estaba celebrando apareció Roman Reigns le pegó una lanza explosiva a Roman Reigns para LA Knight y Roman Reigns levanta el título y cierra Smackdown finaliza este Smackdown de película ya tú sabes aquí en el comentario jimmy uso es el pasado es el pasado de la clase jimmy uso se está dejando ganar creo que jimmy uso se está dejando ganar por jay uso porque jay uso tiene una tiene más importancia y le dieron un push a jay uso ya main event jay uso está corriendo solo sin tener que ser parte de jimmy uso es tan tal jay uso está como empujando solitario sin tener que estar enfrentándose a Roman Reigns ni está involucrado con Roman Reigns él ahora está con Cody Rose y jay uso está haciendo su propia cosa es lo que me gusta de jay uso en verdad por eso fue el final de Smackdown unos resultados súper rápidos de lo que pasó hoy repito estamos preparando las historias para Crown Jew creo que WWE sin lugar a duda aprovechó esta noche para darnos las historias preparando las historias para Crown Jew y para ver hacia donde vamos cuál es lo próximo para Roman Reigns cuál es lo próximo para John Cena cuál es lo próximo para LA Knight vamos a darle a la luz a la luz